Esther 6. Una aquella misma noche, no pudiendo el rey conciliar el sueño, mandó que trajeran y leyeran en su presencia el libro de las Memorias, o Crónica. 2. Estaba allí, puesta por escrito, la denuncia que Mardokeo había hecho contra Victán y Teres, los dos eunucos del rey, guardianes del umbral, que habían intentado poner las manos sobre el rey Yasuero. 3. Preguntó el rey, ¿qué honor o dignidad se concedió por esto a Mardokeo? Los jóvenes del servicio del rey dijeron, no se hizo nada en su favor. 4. Continuó el rey, ¿quién está en el atrio? Justamente entonces llegaba Aman al atrio exterior de la casa del rey, para pedir al rey que colgaran a Mardokeo en la horca que él había hecho levantar. 5. Los jóvenes del servicio del rey le respondieron, es Aman el que está en el atrio dijo el rey. Que entre seis entró, pues, Aman, y el rey le preguntó, ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar? Aman pensó, ¿a quién ha de querer honrar el rey, sino a mí? 7. Respondió, pues, Aman al rey, para el hombre a quien el rey quiere honrar. 8. Deben tomarse regias vestiduras que el rey haya vestido, y un caballo que el rey haya montado, y en cuya cabeza se haya puesto una diadema real. 9. Deben darse los vestidos y el caballo a uno de los servidores más principales del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y le hará cabalgar sobre el caballo por la plaza mayor de la ciudad gritando delante de él. Así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. 10. Dijo el rey a Aman, toma al momento vestidos y caballo, tal como lo has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está en la puerta real. No dejes de cumplir ni un solo detalle. 11. Tomó Aman los vestidos y el caballo, vistió a Mardoqueo y le hizo cabalgar por la plaza mayor de la ciudad, gritando delante de él. Así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. 12. Después Mardoqueo se quedó en la puerta real, mientras Aman regresaba precipitadamente a su casa, entristecido y con la cabeza encubierta. 13. Contó Aman a su mujer Ceres y a todos sus amigos cuánto había pasado. Sus consejeros y su mujer Ceres le dijeron, si Mardoqueo, ante el que has comenzado a declinar, pertenece al linaje de los judíos, no podrás vencerle, sino que sin remedio caerás ante él. 14. Estaban aún hablándole cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a Aman rápidamente al banquete preparado por Esther. 16. El rey se quedó en el rey y llevaron a Aman rápidamente al banquete preparado por Esther. 16. El rey se quedó en el rey y llevaron a Aman rápidamente al banquete preparado por Esther. 17. El rey se quedó en el rey y llevaron a Aman rápidamente al banquete preparado por Esther. 17. El rey se quedó en el rey y llevaron a Aman rápidamente al banquete preparado por Esther. 17. El rey se quedó en el rey y llevaron a Aman rápidamente al banquete preparado por Esther.